Bueno, vamos con Jorge. Jorge, ¿dónde te encontrás? Nos encontramos, Marina, en la calle Santa Rosa, entre Maipú y Aconquija. Aquí es donde ha tenido lugar el pasado lunes 28, a esta hora precisamente, sí, a esta hora, a plena luz del día, un hecho que ha conmocionado a toda una familia del sector. Y para saber de qué se trata, vamos a dialogar con Gloria, que es la mamá de esta joven de tan solo 14 años, que fue abordada por un sujeto en este lugar. Gloria, muy buen mediodía, ¿cómo está usted? Buenos días. Cuéntenos lo que pasó el lunes 28, a esta hora y en este lugar. Mi hija regresaba de comprar, como siempre ella nos va a comprar, y le agarró un hombre acá a mitad de cuadra, la cruzó para que no pudiera salir, y ella venía con una bolsa en la mano, con una pulserita, o sea, una bolsa chiquita, y el hombre la agarra, le tironea la bolsa y ahí la mantiene prisionera. Con una mano le sostiene a ella y con otra mano se para en la moto y se desnuda, y con la mano de mi hija la utilizó para anunciarse sus partes y tenerla ahí un rato. Mi hija dice ella que ha gritado dos o tres veces y que el hombre la mantenía prisionera y le decía que no gritara y que no hiciera nada. Y la tuvo ahí, la tuvo un rato hasta que mi hija luchó, luchó, hasta que pudo zafar de él y salió corriendo para mi casa. Señora, ¿y esto ocurrió a plena luz del día? A plena luz del día, sí, porque ella fue a comprar tipo una y media y dos, dos, una y treinta y cinco tabacas. ¿El sujeto estaba a bordo de qué motocicleta? ¿La puede describir? Una moto negra 110 y usaba casco rojo con una campera negra de esas grandes sin costura y con un vaquero azul y usaba guantes. Es decir, este sujeto nunca se bajó de la motocicleta, siempre permaneció a bordo de la moto, pero se las arregló para poder retener a su hija. Sí, nunca se bajó de la moto en ningún momento y todo el tiempo la tuvo ahí. Yo no sé si se la quería llevar o solamente la quería tener ahí. Señora, ¿hizo usted la denuncia? ¿Su hija recibió asistencia médica? O sea, fue a la denuncia, al ratito me fui, le hice la denuncia y después de la noche fue al médico de la policía. ¿Qué dijo el médico? ¿Había sufrido algún tipo de lesión? No, no había tenido ningún tipo de lesión, pero se encontró bien, pero ella está muy asustada, muy asustada. No quiere salir de su casa por el miedo de salir a la esquina y encontrárselo. No sabemos ni quién era esa persona, por eso pedimos que si alguien puede aportar algún dato, si ese lunes al tipo una y media, dos menos veinte, más o menos alguien pasó por Maipú y vio algo extraño, si puede aportar algo que se llegue hasta la comisaría de BIMACO, porque ahí está radicada la denuncia, para ver si podemos dar con esta persona para que no le pase a otra persona, ni algún otro chico, ni nada. Gloria, ¿es por lo que usted conoce la primera vez que ocurre algo así, por lo menos en este sector? Sí, mira, yo cuando fui a hacer la denuncia, la policía me dijo que este tipo lo venía haciendo varias veces, pero cuando después vuelvo a ir, me dijeron que no, así que no sé, pero me dijeron que este tipo lo venía haciendo varias veces. ¿Hay cámaras en el sector? Sí, hay cámaras acá a la vuelta y hay cámaras a mitad de cuadra. ¿Sabe usted si tal vez ya han sido solicitadas las imágenes? Mire, yo he preguntado a los vecinos y yo me he encargado directamente de pedir las cámaras y me han dicho que no se ha hecho presente la policía. ¿Y usted tiene así la denuncia y también el certificado médico? Sí, los dos papeles. Sí, para que tú hagas todo esto, por lo menos yo fui a la policía y traté de hacer todo bien para ver si puedo dar con esta persona. Señora, su hija tiene 14 años, me dice que hoy no quiere salir de la casa. Bueno, ¿cómo está viviendo este momento? ¿Está pensando tal vez en la necesidad de brindarle algún tipo de ayuda psicológica? Sí, yo le voy a conseguir un psicólogo porque tampoco voy a permitir que mi hija quede presa en su casa siendo que ella no hizo nada y esta persona se encuentre en la calle como si nada fuera y le podría pasar a otra persona. Muy bien. Compañero, no sé si tienen ustedes algún tipo de inquietud, se lo trasladamos a Gloria. Si no, cerramos ya este diálogo con esta vecina aquí en el sector sur de la ciudad de Río Cuarto. Ha sido muy claro lo de Gloria, un tema que vamos a continuar la semana que viene. Vamos a estar haciendo las averiguaciones correspondientes, sobre todo por estas imágenes de las cámaras de seguridad, que ojalá hayan registrado el paso de esta persona y permitan reconstruir lo que pasó y sobre todo advertir por lo que puede estar pasando en otros sectores de la ciudad también con esta misma persona. Así es, así es. Gloria, la despedimos, muy amable de su parte. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, gracias a ustedes.